Más de 7 millones de pesos invertidos en infraestructura inservible en seis comunidades rurales debido a que los centros de salud equipados y con servicios de energía eléctrica y agua potable simplemente no han podido operar desde hace más de cuatro años. De recuperarlos es una cuestión, palabras mayores, porque esto es un convenio. Cuando se construye hay un convenio con el gobierno del estado en el cual el gobierno del estado tiene que dotar de la herramienta y del personal. Y bueno, por cuestiones económicas y de la pandemia ha sido muy complicado echar a andar eso, no es una cuestión de decisión del gobierno del estado, más bien hubo recursos que se tuvo que redireccionar para el tema emergente que es el de la pandemia. Yo creo que podíamos empezar a entablar comunicación, o sea, pláticas con el gobierno del estado para saber qué tanto nos puede colaborar para reactivar todos estos centros de salud. El ayuntamiento capitalino realizó la inversión y la Secretaría de Salud del estado no ha podido asignar médicos y enfermeras, por lo que se mantienen cerrados los centros de salud de Sacshan, Revolución, Rovirosa, San José de la Montaña, Ejido Veracruz y Nuevo Canán. La presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, dijo que verificarán dicha infraestructura y un análisis para conocer su situación jurídica para tratar de reactivarlos en coordinación con las autoridades estatales. Debería haber un análisis, no lo tengo a la mano, pero en cuanto lo tenga, con mucho gusto lo comparto. Para Notivision, Rosy Dorado.